para cualquier cambio que pueda haber, pero hoy es una bendición que estamos aquí y estamos ya preparados, hemos alabado, hemos adorado a Dios y tenemos hoy con nosotros un buen amigo mío, pastor, oramos por nuestras congregaciones, oramos por nuestras familias, oramos por nosotros mismos, es un amigo, pastor, querido, pastor Luis Floriano de Tracy que nos acompaña hoy. Sí, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien o súper bien? Oigan, estar adentro después de tanto tiempo yo estaría casi brincando de alegría, ¿verdad? Nosotros también estuvimos ahí pues haciendo ajustes en nuestra congregación, nos reunimos afuera por un tiempo, pero gracias a Dios también pudimos regresar dentro de las instalaciones y pues estamos muy agradecidos con Dios. Cada domingo que te puedas reunir, considerarlo como un privilegio, un día podría ser el último, nunca se sabe, ¿verdad? Entonces hay que estar agradecidos. Yo estoy agradecido también con Dios por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Luis Floriano, soy mexicano de nacimiento, he servido al Señor ya casi por 30 años, empecé joven, por la gracia de Dios. Estoy casado con mi esposa Lilia, les manda saludos. No pudo estar aquí porque pues nosotros tenemos nuestros servicios un poco más tarde y ella está a cargo de una actividad especial que hoy sucede en el Ministerio Infantil y pues tuvo que quedarse para estar segura que todo tiene a tiempo, pero manda saludos. Tenemos dos muchachos, nuestra hija mayor tiene 20 años y trabaja en la Guardia Nacional. Ella es paramédico y está trabajando duro ahorita, los tienen ahí trabajando, ayudando con todo la crisis sanitaria, pero está bien, gracias a Dios, en el sur de California y tenemos un muchacho, nuestro hijo menor, ya está en el último año de la high school. También manda saludos. Pues el Señor nos trajo aquí a los Estados Unidos hace 10 años, hemos plantado varias iglesias y el Señor en esta última oportunidad nos tiene ahí en la ciudad de Tracy empezando, pues ya no empezando, ya tenemos casi cuatro años, este cuatro años exactamente cumplimos ahora que pasó octubre. Andy nos acompañó en nuestro aniversario y Maggie también y estamos muy agradecidos de contar con la amistad de ellos y pues ahora la oportunidad de estar aquí con ustedes. ¿Qué les parece si pues me acompañan? Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos sentimos bien Señor, nos sentimos bien de podernos reunir, poder abrir las Sagradas Escrituras, pero sobre todas las cosas mi oración Señor para mí, para los que escuchan, abrir el corazón, abrir el corazón para que puedas poner en él aquello por lo que tú nos trajiste hasta este lugar. Señor, ayúdame Señor, ayúdame a poder ser un vocero fiel en el mensaje que me diste para compartir. En el nombre de Jesús, amén. No sé cómo viniste tú a la reunión hoy, pero pues si ya estás aquí, abre tu corazón, abre tu corazón para lo que Dios tiene que decirte. Una tentación de los que ya tenemos tiempo asistiendo a la iglesia es cuando uno llega a alguien y dice vamos a aprender de esto, dice, ah ya me la sé, ya me lo sé. Entonces la historia que vamos a estudiar hoy es una historia muy conocida para muchos que ya tienen yendo a la iglesia por algún tiempo, pero quiero pedirte que te hagas el favor a ti mismo, a ti misma. Si ya estás aquí, pues entonces que pongas toda la atención que puedas porque estoy convencido, estoy convencido de que Dios va a hablar a tu vida. Es un mensaje muy hermoso del amor de Dios a nuestras vidas, el que vamos a estudiar hoy. Comienzo diciendo, el proceso en el que uno llega a conocer a Cristo cada vez más y más es, es lento. Toma tiempo la forma en que Dios nos hace llegar el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Al principio, cuando uno no sabe mucho de Jesús, pues le parece alguien interesante, alguien pues interesante, pero a través de exponernos a lo que Jesús tiene que decirnos de pronto hay un momento en nuestra vida, en nuestra jornada espiritual donde Jesús captura nuestra atención. Como que empezar a oír las cosas de Dios conforme a las sagradas escrituras acerca del Señor Jesucristo, llega un momento como que si Dios supiera cosas de nosotros. ¿No les pasó eso? Yo me acuerdo cuando yo empecé en el cristianismo bíblico desde esta perspectiva que nosotros ahora pues seguimos al Señor. Para empezar yo nunca había oído de los cristianos, para mí pues era una secta más, ni sabía que existían en el planeta la verdad. Yo vivía ahí en Guadalajara y de pronto un amigo de la familia conoce ahí a mi mamá, le invita a estudiar la Biblia, mi mamá dice, pobres, pobres, les lavaron el cerebro, vamos a rescatarlos de la secta en la que han de haber caído. Entonces mi mamá abre las puertas los martes en la noche, ellos empiezan a llegar. ¿Qué hacen el profesor José Luis y doña Esperanza? Lo único que hacen es ir a su iglesia los domingos, tomar apuntes de lo que se enseña y luego ir el martes y compartir del pan que recibieron. Es todo, es mucho trabajo hacer eso, ¿qué piensan ustedes? ¿Se requiere mucha ciencia? ¿Cuántos títulos teológicos ocupas para hacer eso? Solo un corazón humilde, una buena Biblia, un cuaderno y tomar notas a la hora de la enseñanza. Y eso empezaron a hacer. Entonces, pues la verdad yo me enojé con mi mamá, ¿por qué anda aceptando a este tipo de personas en la casa? Si ya sabe que no se acepta propaganda protestante, ¿no? Y pues ni modo, pues tenía que respetar a mi mamá y pues ni modo. Pero no desaprovechaba ninguna oportunidad, cada vez que se levantaba, traerles un vasito de agua o algo para acercarme y decirles, aquí no son bienvenidos. Pero en lugar de enojarse, se sonreían. Yo decía, ¿qué les pasa? ¿Que no captan el mensaje? Entonces, eso me contrariaba. La verdad a mí no me interesaba, ni nunca estuvo en mis planes nada de nada. En mis momentos, en mis etapas de fervor religioso, pues iba ahí a la iglesia tradicional de vez en cuando, pero ya después se me pasaba y ya. Yo seguía con mi vida. Además, yo era buena persona según mi propia opinión. Pero hubo un momento en ese lapso como de dos años y medio que ellos estuvieron yendo a la casa, que lo que ellos empezaron a decir, de pronto me capturó la atención. Empecé a oír cosas que no, no, no. Y la verdad a mí no me interesaba tanto lo que ellos decían, ni les ponía atención. Pero como ya estaba yo ahí, en las reuniones, no me acuerdo qué decían. Yo nada más me acuerdo que ahí estaba la Biblia y yo decía, pues, ay, su rollo cristiano, ¿no? Entonces, yo la abría así, donde caiga. Y me ponía a leer, dije, pues, aquí estoy, yo tengo que aguantarme, ¿no? Una hora. Entonces, muchas veces me empezó a pasar eso, que donde caía la lectura, como que me hablaba a mí. Decía, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo supo? Pues, ¿qué hay aquí o qué? Cámara escondida o qué. Y eso me empezó a pasar, como si supiera cosas de mí. Hasta que a través de un largo proceso, un día llegué a comprender lo que Dios estaba haciendo. Por amor a mí, a pesar de mí. O vamos a ver una historia en la Biblia, de una persona que le pasa algo parecido. Quizás a ti te pasa lo mismo, no quizás, así funciona. El progreso de nuestra vida espiritual es lento, pero va de menos a más. Lo que al principio nos parece una coincidencia, con el tiempo descubrimos que es parte del plan de Dios. Un plan donde Dios va a revelar cuánto te ama. Cuando te dicen la palabra Dios y Jesús, para ti viene, oh sí Dios, Dios es el Dios del universo, Jesús de Nazaret. No, pues sí. Hasta que llega un momento en donde se te abre el entendimiento para darte cuenta que ese Dios infinito y todopoderoso que lo controla todo. Ha hecho lo necesario para cruzarse en tu camino y demostrarte que tú le importas a Él. Tú, tú, tú como persona. Aquí, ahora, tú le importas a Él. Tú le importas. Y si te das la oportunidad, te lo voy a demostrar con las Escrituras. Juan, capítulo 4, vayan por favor, abran su Biblia en el Evangelio de San Juan. Y la historia de Jesús, de un encuentro que tiene Él con una mujer. Y vamos a ver cómo fue la experiencia de esa dama, si le podemos llamar así. La experiencia de descubrir a este Jesús. Y la historia, para los que no la conocen, se desdobla en tres escenas. En los primeros 15 versículos, esta mujer descubre que este es un hombre interesante. Y de pronto, algo sucede en la interacción entre ellos, que de ser un hombre interesante, ¡pum!, ella descubre que es un profeta. Y más que un profeta, porque unos momentos después, termina revelándosele a ella que Él es el Salvador que se envió a buscarla. Esos son los tres puntos de la enseñanza de hoy. Vamos a conocer la primera parte de la historia, conociendo al hombre interesante, llamado Jesús. Versículos 1 al 15 de Juan, leo la Biblia, Reina Valera 95. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Explico, imagínense que la tierra de Israel fuera como el estado de California. Es decir, delgado y largo territorio. Jesús ahorita está en el sur y Él ha dispuesto ir al norte. Digamos que está en Los Ángeles y Él va a ir, qué sé yo, a San José. Por si algún día han visitado esos lugares. Entonces, Él y todo el mundo sabe que el camino más directo puede ser, pues normalmente sería el 5, porque es el más rápido, ¿verdad? Probablemente, o si quiere hacerla de turista, pues se viene por el one on one, ¿verdad? Entonces, Jesús tiene que ir, porque a Él no le tiene miedo a los fariseos. No me voy a tomar el tiempo para explicar quiénes son los fariseos, simplemente, pues aquí obviamente son los contrarios a Jesús. Ahora, Jesús no les tiene miedo en absoluto. Simplemente, Jesús tiene que cumplir ciertos propósitos como parte de su misión y ahorita no le ayuda a Él a cumplir esos propósitos, seguir en ese lugar. Así que Él va a ir hacia el lado norte del país. Dice que el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, hagan de cuenta que entre el sur y el norte, el centro se llama Samaria. El sur se llama Judea, el norte Galilea y en el centro era Samaria. Pero los samaritanos eran un pueblo despreciado por los judíos. Así que nadie en su sano juicio iba directo del sur al norte, nadie. Todos, hagan de cuenta que iban de Los Ángeles a, vamos a decir, a Sacramento, no, nunca se iban por el 5, se iban a Las Vegas, de ahí se iban a Reno y luego llegaban. Dicho en palabras bíblicas, iban de Judea, cruzaban la frontera del río Jordán. Iban por Perea, o sea, ya del lado extranjero, subían hasta el norte y luego entraban de regreso a Galilea. Todo es para no pasar por Samaria. ¿Me doy a entender? O sea, era riguroso ese. ¿Por qué era tan importante seguir esa ruta? Porque si los judíos se atravesaban por Samaria, según sus costumbres, se contaminaban ritualmente. Era un rollo descontaminarse, es que ir al templo y presentar sacrificios y todo eso. Entonces, ¿qué necesidad no? Se contaminaban, para ellos tener contacto con los samaritanos era ritualmente contaminante. Entonces, vamos a descubrir aquí que Jesús se mete a Samaria. ¿Qué pasa? Versículo 6, 5, perdón. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Para los que conocen el relato bíblico sabrán que Jacob era uno de los grandes personajes de la historia. De hecho, el padre de la nación, porque a ese Jacob Dios le cambia el nombre por el de Israel, del que todo el país recibe su nombre. Vaya que si no es importante, ¿no es cierto? Jacob, ahora en el territorio de Samaria, terminó quedando un pozo, pero históricamente famoso, porque ese pozo, según lo que vemos aquí, Jacob lo hizo. No hay un registro bíblico donde diga que Jacob hizo ese pozo, simplemente hay registros en el libro de Génesis de que Jacob compró esa propiedad y que a su hijo favorito José lo enterraron como a 200 metros de donde hoy está el pozo. Simplemente Jesús da por hecho que el pozo lo hizo Jacob porque nunca debate lo que se va a decir en el relato. Por lo tanto, asumimos que es cierto, Jacob hizo ese pozo, un pozo de 40 metros de profundidad cuando lo hizo. ¿Tú sabes qué es hacer un pozo de 40 metros? En un territorio lleno de piedras, fácil darse por vencido. ¿Cuántos de ustedes alguna vez sacaron agua de un pozo? Levanten la mano. Nomás sacar el agua es cansado. Imagínate sacar toda la tierra con piedras, sin garantías de que vas a encontrar agua. Así que fue toda una proeza de fe que Jacob haya encontrado agua sin tener la tecnología que tenemos hoy. ¿Cómo sabían ellos dónde encontrar? Pues corrientes subterráneas, no sabían. Fue un acto de fe que Jacob haya hecho un pozo sin saber nada, solo encomendándose a la gracia de Dios y se puso a escarbar. ¿Y qué creen? Que le atina y encuentra agua. ¿Saben que hasta el día de hoy ese pozo todavía existe y todavía da agua? Nada más que hoy le construyeron una catedral encima. ¿Me voy a entender? Pero todavía está. Todavía después de tantos miles de años ese pozo todavía está. Entonces Jesús llega ahí al pozo de Jacob. Dice el versículo 6. Cansado del viaje, porque Jesús como hombre también se cansaba. Dice, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora empieza a contar a las seis de la mañana. Si son la hora sexta, son las doce del mediodía. Cuando empieza a pegar el calor. ¿Está claro? Seguimos. Versículo 7. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Puras cosas sorprendentes. Esta mujer empieza a conocer a un hombre que le resulta interesante. Le resulta interesante por lo que él hizo. ¿Qué hizo? Se fue a meter a Samaria. ¿Cómo se le ocurre? No sólo se mete a Samaria. Observen. Él le dice a la mujer, dame de beber. Segunda cosa prohibidísima para los judíos. Los judíos nunca tocan cosas de los samaritanos porque se contaminan. Aquí está Jesús pidiéndole, dame de beber. No sólo le está diciendo que él está dispuesto a tocar, sino a beber lo que ella trae en la mano. Eso es inaudito. No sólo eso. Versículo 8. Pues sus discípulos. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Jesús se metió a Samaria. Está dispuesto a tocar los alimentos de los samaritanos. Y el colmo le habla a una mujer. Era de mal gusto que los hombres decentes le hablaran a las mujeres solas. Y peor, a este tipo de mujeres. Hasta Jesús fue criticado en una ocasión que un fariseo lo invitó a ir a comer a su casa. Porque llegó una mujer pecadora y lo empezó, le empezó a lavar los pies. Y ese fariseo dijo, si Jesús supiera quién es. Esa mujer pecadora, no lo dejaría que lo tocara. Y aquí es Jesús el que le pide a ella que le dé de beber. Y que quiere comer lonche de ahí del Subway de Samaria. Voy a mandar ahí a los muchachos a que le trajeran el lonche. Todo esto es muy interesante para la mujer. Y ella lo dice, versículo 9. La mujer samaritana dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber. Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Lo que Jesús hizo, era muy interesante para ella. Pero lo que Jesús va a decir, todavía más interesante. Porque Él responde el versículo 9. Perdón, versículo 10. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Oigan, oigan qué respuesta. Lo que Él ha hecho es interesante de por sí. ¿Cómo se le vino y se le cruzó en el camino aquí a esta dama? Pero lo que le dice, ¿qué le pasa? A ver, a ver. Si supieras, si conocieras el don de Dios. Jesús le está diciendo dos cosas muy interesantes a la señora. Número uno, Él le está diciendo que Él es una persona especial. Observaron el texto del 10, cuando dice, si supieras quién es el que te dice. ¿Qué le está diciendo? No sabes con quién te metes. No sabes con quién estás hablando. No sabes. Paréntesis. Tú crees que viniste a la iglesia, no más porque ya tienes que cumplir tu deber religioso una vez a la semana. No sabes a dónde te metiste. Te trajo tu mamá porque te dijo que si no vienes a la iglesia, el próximo viernes no te deja ahí visitar a tus amigos. No sabes a dónde viniste. Agárrate. Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te dice, tú le pedirías a Él. Jesús no solo le está diciendo a ella que Él es alguien especial. No le dijo quién, pero ya se lo adelantó. También le dice que Él tiene algo especial. ¿Qué tiene? Un don de Dios. La palabra don, literalmente, regalo. Si tú conocieras el regalo de Dios que traigo yo, eso es lo que está diciendo, tú me pedirías, yo te lo daría. Dice. Y Él te daría agua viva. Probablemente la mujer cuando oyó la palabra agua viva, ella dijo, agua viva, agua viva para ellos era agua de manantial. ¿Me entienden? Agua corriente, no agua estancada. Pero Jesús no está hablando de eso. Porque el diálogo sigue en el versículo 11 y le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. No entendió. ¿Verdad que no? No tienes con qué sacarla. Lo cual es sorprendente. Otra cosa muy interesante. Ningún judío que por necesidad tuviera que viajar, sabiendo cómo eran ellos, ningún buen judío viajaba sin su plato y sin su vaso. Porque no se iban a arriesgar a usar utensilios de los paganos y contaminarse. Jesús no tiene con qué sacar el agua. No trae nada. Se le olvidó su camello con pezuñas cromadas, joroba doble ancho. No traía ese día. Iba a pie sin nada. Muy diferente del Jesús que a veces hoy nos quieren vender. No trae ni vaso para sacar el agua ni cubeta. Pero Jesús no estaba hablando de esa agua. 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Qué? ¿No te ha pasado que cuando conoces a los cristianos y sacan la Biblia y empiezan con su rollo bíblico y acá Jesús y todo? Como que estuvieran desconectados de la realidad. Tú dices a mí háblame del agua. Y ustedes salen con que el agua, que la vida eterna y que… O sea, como que los temas favoritos de Jesús y de Dios en la Biblia al principio parecieran no conectar con nuestros intereses y nuestras prioridades. ¿Nunca te sentiste así? O sea, ¿qué les pasa? Y ahí vienen con sus cosas otra vez, con sus temas bíblicos. ¿Cuáles son los temas favoritos en muchas iglesias? Tres pasos para mejorar tus finanzas. Cinco puntos para salvar tu matrimonio. Tres consejos para mejorar la crianza. ¿Hay algo de malo en todo eso? No, nada de malo. La Biblia habla de esos temas. ¿O no? Pero, pero hay muchos temas de los que tú jamás, jamás empezarías una conversación. Jamás. Háblame del don de Dios. Hablamos de la regeneración. De la regeneración. ¿Quién? No, esos temas de teología, de la vida espiritual no son favoritos de nosotros, pero de Dios sí. Y luego nosotros somos los que pensamos que está mal, pobrecito Dios, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? Pues en qué planeta vive. Aquí, aquí es lo que nos interesa, aquí la realidad. ¿Quién será el que está equivocado? Aquí Jesús empieza a conducir las cosas, la conversación y las acciones de un modo que le empieza a captar la atención a la mujer. Pero le cuesta ahí entender, le cuesta entender que él es especial. ¿Saben qué dijo? Prestar una atención. Perdón. ¿Acaso eres mayor que Jacob? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Díganme ustedes, por favor. No los escuché. ¿Acaso eres mayor que Jacob? ¿Qué está diciendo Jesús? ¡Claro que sí! El agua, el que beba de este pozo que Jacob te hizo, le va a volver a dar sed. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿No es mayor que Jacob? Él es una persona muy especial, pero ella no entiende. Ella sigue incapaz de entender el punto importante, porque las prioridades de ella son el aquí y el ahora, el agua. ¿Me voy a entender? Ese es el interés de ella, la urgencia. Jesús es mayor que Jacob, mucho mayor que Jacob, mucho mayor. El regalo que Jesús está ofreciendo, según el 14, es un regalo que sacia, que se le mete a la gente y luego que produce de adentro para afuera, que la gente tenga una vida eterna. ¿De qué regalo estaba hablando Jesús? En el capítulo 7, muy bien, algunos de ustedes lo saben. Leo para ustedes un par de páginas adelante, versículos 38 y 39. Leo, Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Oyen lo que dijo Jesús? Ella está acá con el agua, el agua, dame agua, dame agua. Jesús le dice, no, si supieras quién habla contigo, tú le pedirías a él, él te daría un agua, uf, que te va a cambiar de adentro para afuera. Te va a cambiar. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Que ella entendió? Versículo 15, la mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. No entiende, no entiende. ¿Saben quién es esta señora? Eres tú. ¿Ustedes creen que existió esta historia o que es un mito? ¿Qué piensan? Claro que existió, claro que existió. Entonces, ¿esta historia qué es? Un homenaje a la señora esa para que ahí en las páginas de la historia sagrada, vamos a escuchar, es un homenaje y allá Doña Samaritana desde el cielo dicen, no, mi historia está en la Biblia. ¿Ya leyeron Juan 4? ¿Se creen que para eso escribieron esta historia aquí? Nuestra historia se escribió para ti, para enseñarte algo, fue hecha para ti, porque tú y yo somos como ella. Nosotros empezamos la vida y no nacemos buscando a Jesús. Ya nací, preséntenme a Jesús, preséntenme a Jesús, no es cierto. Cada quien tiene sus planes, su agenda, sus horarios, su schedule, hoy me toca ir por el agua a las 12 del día y luego voy por los niños. Me meto a la de Pilates y ya tengo que ir allá al taller y todos tienen sus actividades. Es Jesús el que se le mete al schedule de ella. Es Jesús el que se le cruzó. Jesús tiene prioridades para ella que ella no entiende. Porque ella está tan enfocada en el aquí y en el ahora, en las cosas que a ella le interesan, como cuáles, como el agua tangible, el H2O. Él no puede captar que hay cosas mejores, regalos que Dios tiene para personas como ella y como tú, como tú. Pero como Jesús la, no hizo ese viaje hasta allá por accidente, va a hacer algo para ayudarla, para ayudarla a descubrir que él no solamente es un hombre interesante, no le es Señor tú tienes, Señor tú tienes. Él es más que un Señor interesante. Es un profeta intrigante. Punto número 2, versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora Jesús cambia de tema. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver el marido con el agua y el pozo. A través de las palabras de la mujer en el versículo 15, se deja leer algo. La mujer no le gusta ir al pozo. ¿O no? ¿Observaron? Porque ella dice, claro, en el 15 dice, para que no tenga que venir aquí a sacarla. Claro que no. ¿Saben por qué? Porque de Sicar, donde ella vivía, a donde está el pozo hay que caminar un kilómetro y medio. ¿Has cargado una cubeta de agua por un kilómetro y medio al mediodía? ¿Alguna vez? No es cierto, no la has cargado. No, pero he cargado mi bebé, Pastor, ¿viera cómo se puso? Bien pesado. Pues está como una cubeta, pero de piedras. ¿Verdad? Ok. ¿Sabías tú que en Sicar había pozos? ¿Por qué ir hasta allá? Ella no quiere ir hasta allá, pero va hasta allá. Todo esto debería dejarnos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, Jesús tiene algo para ella, pero ella no entiende y Él le va a ayudar. Así que Él cambia del tema y lo que le va a pedir Jesús a ella es intrigante. Ve, trae a tu marido. ¿Qué? Ve, trae a tu marido. Si lo que Jesús le pide a ella es intrigante para ella, lo que la razón por la cual Jesús se lo pide es más intrigante. ¿Saben por qué? Porque Jesús ya sabe que ella no tiene marido y todavía se lo pidió. Miren ahí, sigamos leyendo. Versículo 16. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad, diga verdad. ¿Qué dijo la señora de respuesta? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? Pero dijo una verdad de tal manera que ella se aseguró de tapar una vergüenza. ¿O no? ¿Tú sabes que los seres humanos somos expertos para decir verdades y tapar vergüenzas? ¿O no? Mira, no hay pregunta que le puedas hacer a tu marido que él no se las ingenie para decirte la verdad y tapar su vergüenza. ¿No hay pregunta que le puedas hacer a tu adolescente? ¿No hay pregunta que le puedas hacer a tu adolescente? Estoy diciendo así para que ellos entiendan. Que él no te pueda decir la verdad y al mismo tiempo ocultar su vergüenza. ¿O no? Pues es que ustedes son igual de listos que yo, ni modo que no. Nosotros somos maestros. No necesitamos mentir. Entonces ella le responde con verdad. Pero se lleva un sorpresón. Eso te puede funcionar con tu esposa, con tu esposo, tu maestro, tus hermanos, tus padres, tus patrones. Pero con Jesús no funciona. Con Él no te va a funcionar. Porque Jesús le dice, bien has dicho, cinco maridos has tenido, ¿verdad? ¿En el, dónde estábamos? Jesús en el 18. Y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué está haciendo Jesús con eso? ¿Por qué Jesús le hace una pregunta, le pide algo cuando Él ya sabe la respuesta? Escucha bien, cuando tú estás en un ambiente espiritual y Dios hace preguntas o pide cosas, no lo hace por Él. Lo hace por ti. Lo hace para ayudarte a ti. Jesús, ¿por qué la exhibes? ¿Por qué expone su vergüenza, su pecado? ¿Por qué? Porque Jesús está exhibiendo su pecado. ¿O no? Mira, para empezar, por si no captaron el punto, para empezar. Jesús está diciendo, juntarse con un hombre y tener sexo sin casarse es pecado. Eso es lo que está diciendo. Si no, ¿qué necesidad de decir? Cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cómo haces esa diferencia? ¿Cómo se hace esa diferencia? Si no es reconociendo el carácter sagrado de la unión matrimonial. La unión libre no es matrimonio. Aunque tú digas, oh, es mi esposo. Si no se han casado, no son esposos. Puedes ocultar la verdad a todo el mundo, pero a Jesús no. ¿Ves Jesús lo que dijo? Cinco maridos has tenido y el que tienes ahorita. Ese no es tu marido. Eso sí dijiste con verdad, que no tienes marido ahorita. ¿Verdad? Porque el rorro ese no es tu marido. Eso sí dijiste con verdad. Hasta se percibe algo como de humor, ¿no? Es una intriga por qué Jesús saca este tema. ¿Saben por qué? Jesús quiere decir... Ahora, le dice acaso Jesús aquí en el relato, arrepiéntete de tu pecado, pecadora ya se arrepiente, cae humillada, llora. ¿Vemos algo de eso? En otros pasajes Jesús aborda el tema del arrepentimiento, pero aquí no lo menciona. Jesús está dejando claro algo. Él sabe tu pecado, Él lo sabe. Si quieres puedes seguir borrando el historial, Jesús sabe lo que ves. Si quieres puedes borrar las llamadas, los mensajes de texto, los whatsapp, Jesús sabe de esa relación. Puedes maquillar ahí los taxes, Jesús sabe las tranzas. Puedes sonreírle, ponerte la Biblia bajo el brazo y decirle a Dios le bendiga, hermana. Jesús sabe lo que piensas, maldita. Suegrita. Jesús sabe, Jesús sabe. Mientras lo sigas negando, no hay agua para ti. No hay agua para ti. ¿Tú crees que Él no sabe cómo andamos nosotros? Lo sabe. Pero estamos tan embotados, tan preocupados por el aquí y el ahora. Que no vemos, no vemos el valor de lo que Él viene a ofrecernos. Así que Él nos ayuda. Él nos está desafiando a través del ejemplo de esta mujer. Reconoce tu problema. ¿Por qué lo sigues escondiendo? ¿Cuánta más gente hay en el pozo? ¿Alguien ya lo notó? ¿Cuántos más hay? No hay nadie más. Esta exhibición del problema de la mujer es solamente para ella misma y para Dios. ¿Me entienden? Porque si Jesús lo hubiera querido humillar, pues no lo hubiera hecho así. Si hubiera esperado que llegaran los discípulos y ahora sí, pecadora, ¿verdad? Pero mientras ella no reconozca. Ahora, Jesucristo no solamente está exhibiendo su pecado de ella, también está exhibiendo, está reconociendo su dolor. ¿O no? ¿Es fácil ser rechazada cinco veces por un hombre? ¿Qué piensan ustedes, señoras? ¿O ustedes, varones? Ya te cortó la novia. Bien, ¿qué te pasa, mi rey? No, tengo bien motivado. Me cortaron. Mira, tú puedes echarle la culpa a tus ex. Tú puedes echarle la culpa a tus papás. Puedes echarle la culpa a tus patrones. Puedes echarle la culpa a tus pastores. Puedes echarle la culpa a quien tú quieras. Pero tu pecado es tu pecado. Puedes echarle la culpa si quieres al mundo. Mientras no reconozcas tu problema, no hay agua para ti. Solo hay sed. Trata de llenar esa sed con hombres, con sexo, con agua, con cosas. Eso es lo que hacemos todo el tiempo. Pero hay heridas profundas. Heridas profundas. Revisen el historial de cualquier adicción. Cualquier adicción. No importa la razón por la que tú caes en una adicción. Ahora lo que importa es la razón por la que permaneces en esa adicción. La razón número uno por la que la mayoría de la gente permanece en las adicciones. No es la razón por la que cayeron en las adicciones. Caen en las adicciones porque alguien los invita, por curiosos, por lo que sea. Pero la razón por la que la gente permanece en las compulsiones, en los hábitos destructivos. ¿Saben cuál es? Los problemas de adentro. La sed profunda de su vida. Las heridas, el dolor, el rechazo, la soledad. Que están tratando de llenar con personas, con sexo, con cosas. Pero no sirve. Y ese probablemente eres tú. Si tú hubieras sido la mujer en este punto que hubieras hecho. Dices, a mí no me faltas al respeto. Judío. Llevo mi cántaro. ¿No es lo que hacemos a veces? ¿No? ¿No es lo que hacemos? Ahí estaba predicando alguien de la Biblia y ahí estás tú. Ya le dijiste verdad. Chismoso. ¿No te sientes así? Ofendido muchas veces cuando eres expuesto a la verdad. Dices, malditos cristianos son unos argüenderos. Ya fueron a llevar el mitote. Y el chisme al pastor. Mira y ahora me lo dice por mí. Hubo un hermano que un día me citó. Yo tenía semanas sin verlo. A un café y después me dijo. Quiero decirte pastor que ya te perdoné. ¿Sí? Gracias le digo. Gracias. Ahora explícame de qué. No es que aquel sermón que predicaste lo predicaste por mí. Ni me acordaba qué sermón hablaba él. Así nos sentimos hermanos. Pero ¿sabes la nobleza que se ve aquí en la respuesta de la mujer? Porque ella dice en el versículo 18, perdón el 19. La mujer le dijo. Señor me parece que tú eres profeta. Órale. Acaba de descubrir algo ella. Ya no es un señor interesante. ¿Qué dice? Wow. ¿Quiénes son los profetas? Los hombres que Dios escoge para revelarle secretos de otros. ¿No? ¿Nunca te sentiste en un ambiente profético en la iglesia? No porque hay un profeta aquí. Sino porque se dicen cosas que solamente Dios y tú sabían. Y de pronto dices. Uy. ¿Qué pasó aquí? No es el que está ahí adelante. Es Dios. Como algunos de ustedes probablemente se están sintiendo ahora. Pero ya vamos en la recta final de la historia. Jesús no se va a conformar con que ella se quede con que el profeta. Todavía falta la última y más profunda revelación. Versículo 19. Le dijo. Señor me parece que eres tu profeta. Y ahora ella aprovecha. Como tiene un profeta enfrente. Pues ahora ella va a aprovechar para hacerle dos preguntas espirituales. Número uno. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Allá o acá? Y segundo. ¿Viene un salvador? ¿Has oído de eso? Fíjense bien la primera pregunta. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Parte del conflicto entre samaritanos y judíos era el conflicto religioso. Los samaritanos eran una raza mestiza de asirios. O sea paganos. Con judíos pobres que quedaron como siete siglos antes de Jesús. Antes de Cristo. Y no sólo revolvieron la sangre sino revolvieron la religión. Cosas del judaísmo con cosas de paganismo. Como el santuario de los judíos estaba en Jerusalén. Que había quedado al sur del país. Se querían independizar los del norte. Inventaron un nuevo santuario. Hicieron un becerro y le dijeron Jehová. Dijeron aquí está adoremos a Jehová. Pero no era Jehová. ¿Me doy a entender? De nombre parecía pero era paganismo revestido de. Dijeron ya no es en el monte de Sion. En el monte de Jerusalén. Ahora es acá en el monte Jerisim. Entonces ella dice. ¿Quién tiene la razón? A ver explícame algo profeta. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo. Mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén. Adorarán al padre. Ustedes adoran lo que no saben. O sea perdón. Jesús no se intimida para decirle. Mira estás equivocada. La verdad la religión que tú crees está equivocada. Ustedes adoran lo que no saben. Él no se intimida para decirle. Ustedes están equivocados. Ustedes adoran lo que no saben. En el versículo 22 estamos. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Paz aquí se menciona el tema. Salvación. ¿A qué viene ese tema? ¿Entienden? Jesús le dice mira. Pero no te ofendas. Pero ustedes están mal. El Dios de los judíos es el Dios verdadero. El Dios que ha prometido la salvación. Pero no es lo más importante el lugar donde debes adorar. Lo más importante. Es cómo vas a adorar. Versículo 23. Pero la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Y Jesús le da una revelación sacudidora. Número uno le dice mira. Mira. La pregunta principal no es cuál es la religión correcta. La pregunta principal es cuál es la adoración correcta. Mira la adoración verdadera en primer lugar es en espíritu. No es en qué lugar sino es si lo haces de lo profundo de tu ser. Segundo es una adoración en verdad. Ustedes les enseñaron mal a adorar a Dios. Se tiene que adorar conforme a las escrituras. Y tercero. La adoración que importa. No solo es profundamente interna. Es verdadera. Pero es una adoración buscada por Dios. Dice. Observaron eso. Es muy importante que presten atención. Ese detalle que Jesús incluye en la respuesta. Dice. El Padre tales adoradores busca que lo adoren. 24. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que lo adoren. Dice que el Padre busca ese tipo de adoradores. Y que es necesario que a Dios se le adore así. Pregunta. ¿Tú crees que Jesús nada más le está dando una respuesta informativa? Quiero que escuches bien lo que te voy a decir. Dios no escribió un libro. Para tenerte bien informado. Doña Samaritana. Aquí va su respuesta. Dios. Busca adoradores en espíritu y en verdad. Busca que lo adoren. Muchas gracias por su respuesta don Jesús. Ahí la vemos. No. Jesús no está interesado en informarle a ella. ¿Saben qué es esta respuesta? Esta es una invitación. Eso es lo que es. ¿Para quién? Para ella. Está diciendo. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Es imposible que ella no capte el mensaje. Dios anda buscando. Imagínate que llega y le dice. No traigo carro. Necesito ride. ¿Usted tiene carro hermana? Ay, qué bendición. Y yo ocupando ride. No le tengo que pedir. Es obvio lo que estoy diciendo. Dios busca adoradores. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Samaritana. ¿Cómo ves? Esto es una confrontación. Dios te busca a ti. Ahora. Samaritana. Dios te busca a ti. Dios está buscando verdaderos adoradores. Juan, María. Dios busca verdaderos adoradores. Dios te trajo hasta aquí. Para que escuches. Que Dios está buscando. Tu adoración. No solo eso. La segunda y última pregunta para terminar. Porque el tiempo. Está sobre nosotros. Versículo 25. Le dijo la mujer. Sé que ha de venir el Mesías. Llamado el Cristo. Jesús ya le dijo. La salvación viene de los judíos. Y si quieren pasarlos de la música. Pueden hacer. Ella le dice. Sé que ha de venir el Mesías. Llamado el Cristo. Cuando él venga. Nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo. Le dice. Mujer. Ven. Soy yo. Yo soy. El que habla contigo. Te imagino.